Réigan las maracas, ruidos, banderetas, porque ya las fiestas van a comenzar. Llegaron los días de las navidades, con mis amistades vamos a celebrar. Que traigan los instrumentos, que vamos a comenzar y unidos a celebrar los días del nacimiento. Todos se sienten contentos, se nota la algarabía. Cantemos con alegría, estrechemos nuestras manos como humildes borincanos de Borinca en patria mía. Como humildes borincanos de Borinca en patria mía. Réigan las maracas, ruidos, banderetas, porque ya las fiestas van a comenzar. Llegaron los días de las navidades, con mis amistades vamos a celebrar.